¿Cómo hacer para que cada alineamiento del VIII Congreso del Partido, macroprograma y proyecto concebido en el Plan Nacional de Desarrollo se materialice en comunidades remotas como los 32 asentamientos montañosos y enfuegueros del macizo Guamuaya? En pos de respuestas movilizaba su pensamiento el único diputado de la geografía serrana del centro de la isla, mientras se actualizaba sobre la implementación de las políticas económicas y sociales del país en la sesión previa al séptimo periodo ordinario de sesiones del Parlamento Cubano. Se avanza no al ritmo que todo el mundo espera, no como quisiéramos que fuera. Todavía existen aguantes, existen trabas, trámites burocráticos a veces, mayormente para el sector no estatal, que comienza, que todavía necesita mucho más recursos, necesita a veces hasta representación jurídica. Normativas recientes como la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas se sienten aún distantes de los casi 6.000 habitantes de esas alturas del municipio Cienfueguero de Cumanayagua. Creo que es una alternativa buena que se debería ampliar y llevarse hasta los lugares de campo, a la misma agricultura. Hay lugares que se pierden muchos recursos por no tener el conocimiento y especialmente el sector no estatal. Apoyarlo, ayudarlo y darle lo que necesitan para salir adelante. Decisiones que buscan calidad de vida en los cubanos deben acercarse más al escenario rural desde el protagonismo del municipio y en ello coincidieron varios diputados a la Asamblea Nacional. Hay que apostar por la economía cubana mayormente en la agricultura porque somos un país agrícola. No podemos esperar que todo sea la industria. La industria cubana es pequeña, está en desarrollo. No podemos esperar porque entre el barco de la mercancía. Tenemos que producir nosotros. Generar empleo, incentivos económicos que frenen el éxodo al llano, allí donde el programa del Plan Turquino sembró equidad en las últimas décadas del pasado siglo, son imperativos para que las oportunidades que se abren hoy en Cuba lleguen por igual a comunidades montañosas como las que Freddy representa ante el Parlamento Nacional. Ismari Barcia, Noticur.